y siempre tiene que mirar hacia el frente hacia abajo no voy a morir así tiene el freno ¿te ayuda cuando suba? si se para un poco y luego cuando levanta el freno le salta ¿qué ha hecho? me había tomado la ventana creo hay que observarlo, ¿vale? este es el paso, tienes que mirar pasas el petón, si no hay visibilidad baja un poco la velocidad y observa a los lados, ¿vale? si no hay visibilidad baja un poco la velocidad y observa a los lados, ¿vale? ¿Qué hago? A la derecha A la derecha A la derecha Guardando siempre distancia de seguridad Con los perdones Mira hacia delante Siempre observando hacia el frente Si miramos hacia abajo se te va El vehículo a los lados A la derecha Está prohibido la derecha Tienes que seguir de frente Eso es lo que nos pone la señal ¿Vale? Sí señor Sí, está prohibido Seguimos de frente Con tiempo siempre miramos las señales Para cuando llegue Sabe que tiene que hacer ¿Vale? Vamos a la derecha La próxima ¿Y si se puede? Vamos a observar No hay ninguna señal de prohibido Se puede Vale Frenar suave Siempre poned La puntera del pie Si pisas con medio pie Frenas demasiado ¿Vale? Aquí puede parar la parada del autobús Pero no se puede No se puede hacer una parada ¿No se puede? No ¿Porque el autobús sí o no? El autobús sí Nosotros no Ellos tienen preferencia Para eso son sus paradas ¿Vale? Bueno Seguimos de frente A ver si hay algo A ver si hay algo ¿Vale? Hostia, no por eso ¿Ahora qué hacemos? Vale Te freno Tengo que el semáforo Se te ha cambiado ¿Vale? Tengo que estar atento al semáforo Vamos a llegar a la galerita Y haremos un cambio de sentido De la marcha ¿Vale? Hostia El volante es suavito Para que no se te vaya el vehículo Más despacito Si no se va Con suavidad Tiene que hacerlo ¿Vale? Vale Vamos a estacionar En línea más atrás ¿Vale? Hostia 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 Guardando distancia y seguridad ¿Vale? Siempre Tranquilo Vale La has estacionado bien Pero ha sido todo muy brusco ¿Vale? Tienes que hacerlo más suavito Más despacito Más tranquilo Sin prisa No hay prisa Así que pone la fiesta Tranquilo Vale Vamos a hacer una parada ¿Qué? Con tiempo Tú observa con tiempo Donde haya espacio Hacemos una parada ¿Vale? Ah, vale Vale Entramos despacito Y hacemos una parada Siempre entramos de frente Para hacer una parada ¿De frente? Sí, de cara Sí, de cara Cuidado Un suavito Vale La próxima a la izquierda ¿A la izquierda? Sí Hacia la izquierda Vamos a salir por la primera salida No, por aquí no Siempre por la parte derecha ¿Vale? La rueda siempre por la parte derecha Vale Vamos a darle un poco hacia detrás Tranquilo Un poco hacia detrás Y circulamos por nuestra parte derecha Siempre ¿Vale? Siempre por aquí Un coche Tesla esto ¿No? Que más olo Vamos a los volantes Y siempre por tu parte derecha ¿Vale? Por aquí Sí, subirte a la roñeta Siempre mirando los espejitos ¿Vale? Para ver el espacio que tienes Entre uno y otro Cuidado con la distancia de seguridad Sin pegarte tanto al vehículo Y mantener por lo menos El vehículo un poquito recto ¿Vale? Vamos a la derecha Mira, este freno aquí Tiene una señal de stop Te tienes que detener Los stop siempre son obligatorios Primero ante la línea Y sin visibilidad Hacemos un segundo Donde lo tengamos ¿Vale? No tenemos ninguna marcha No tenemos ninguna marcha No tenemos que poner la marcha Para la línea Mira Mira Es que circula pegadito a la derecha Tu carril Simplemente te pongo tu carril Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video